Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio es de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, Navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos sacudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, El santo evangelio de hoy nos rarra como Pedro confía en el Señor y tira las redes obteniendo una pesca milagrosa tras una noche de trabajo en vano. La fe es un encuentro con Jesús y me ayuda y me gusta pensar que Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo en las calles con la gente y al anochecer se retiraba solo a rezar, a hablar con el Padre. El Evangelio usa la misma palabra sobre esta gente, sobre el pueblo, los apóstoles y Pedro. Se quedaron asombrados y el pueblo sentía este estupor y decía, Él habla con autoridad. Nunca un hombre ha hablado así. En cambio, entre los que encontraban a Jesús había otro grupo que no dejaba entrar en sus corazones al asombro. Los doctores de la ley hacían sus cálculos, tomaban distancia y decían, es inteligente, dice cosas lindas, cosas verdaderas, pero a nosotros no nos conviene. Los mismos demonios confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, pero como los doctores de la ley y los malos fariseos no tenían la capacidad de asombrarse, estaban cerrados en su autosuficiencia, en su soberbia. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, pero confiesa que es un pecador. Los demonios llegan a decir la verdad sobre Jesús. Mientras que los doctores de la ley, si bien dicen es inteligente, es un rabino capaz, hace milagros, no dicen ellos, somos pecadores, somos soberbios, somos autosuficientes. La incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, pensemos en estas palabras del Señor. Navega mar adentro, echen las redes, confiar en el Señor, Él es el que nos manda, Él es el que nos manda a echar las redes, a ser pescadores de hombres también nosotros, como lo fueron los apóstoles. Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mi Señor porque soy un pecador. Que también nosotros reconozcamos nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestras miserias, para que el Señor pueda obrar en nosotros cosas hermosas, cosas grandes, y de esa manera llegar a muchos hermanos nuestros. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.